Un ganador de los premios Emily propuso hoy matrimonio a su pareja aprovechando su discurso de agradecimiento y sus minutos sobre el escenario en la gran gala de la Academia de la Televisión. Glenn Weiss, que obtuvo Lemmy a la mejor dirección de un especial de variedades por la última ceremonia de los Oscars, protagonizó este romántico momento junto a su pareja Han. Weiss, que previamente había recordado a su madre recientemente fallecida, tomó por sorpresa todo el teatro Microsoft de Los Ángeles cuando, a mitad de su discurso, le propuso matrimonio a su pareja Han, que se encontraba entre el público. Han, eres la luz de mi vida, punto punto punto. Pero no me gusta llamarte mi novia porque quiero llamarte mi esposa, dijo Weiss. Han subió al escenario completamente emocionada, y con todo el auditorio de pie y aplaudiendo, para ver cómo Weiss se arrodillaba, y le ofrecía al anillo que perteneció a sus padres mientras le pedía, en frente de toda esta gente, que se casara con él. Finalmente, la novia dijo sí y en los prometidos se dieron un beso. Más noticias en MSNM Awards 2018, el look de los famosos en la alfombra dorada.